Hola muy buenas gente, venimos a un nuevo video de Teo Mr. Loco y hoy tenemos un video bastante interesante porque estoy en una casa muy grande como ya podéis ver y hoy voy a preguntar una cosa a mi hermana Maya ¡Maya, ven aquí rápido! Bueno, aquí está y hoy le voy a preguntar que si me puede encontrar en esta casa en menos de 10 minutos yo daré estos 50 euros así que vamos por ello gente, ahora mi hermana va a contar así que desea alguna suerte 3, 2, 1 1, 2, 3, 1, 1 vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido tengo que ir rápido a mi escondite vamos, entramos dentro de la casa rápidamente voy, 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 voy suben las escaleras voy a poner un sitio donde mi hermana no me pueda ver y aquí en mi secret ¡2 minutos! vamos a buscarlo yo conozco a mi hermano y creo que se ha ido por ahí pero también se podría haber ido por ahí, por ahí o por ahí pero os voy a hacer una cosa, he escuchado una puerta así que yo creo que va a estar por aquí a ver, vamos a buscarlo ahora chicos voy a quitar todo esto voy a quitarlo todo para que pueda meterme aquí mi hermana cuando construimos esto no estaba aún así que está en casa de una amiga creo así que no lo sabe así que vamos a por ello es como aquí podéis ver hemos dado el boom que he hecho unos momentos antes y ahora voy a tener que volver a colocar todo para que no me encuentre vamos a por ello así que ya estoy dentro así que espero sobrevivir darme buena suerte aquí tengo suficientes cosas para sobrevivir chips, comida tengo esto para estar comodo así que vamos a por ello te sabe en la cocina no está en el baño nada es que no sé dónde puedo estar ahora mismo chicos estoy en mi sitio mientras no se puede cerrar hay ya escucho ahí what the fuck ya estoy en el aire en su moto me la voy a meter ya se está por arriba está arriba está arriba está arriba escucho algo no es mi madre a ver a lo mejor está en los armarios a ver es que lo conozco y podría estar en cualquier sitio creo que ha entrado a la casa por dentro porque la escucho en unos minutos en unos minutos estará subiendo creo que lo he encontrado a ver esto me da la sensación de que puede estar por aquí porque os he puesto todo esto para que no entramos vale chicos he intentado pues quitarlo lo mejor que he podido así que estáis listos para la verdad nooo no me lo creo bueno pero una cosa se ha acabado el timer de 10 minutos así que no me has podido encontrar siento mucho pero he ganado yo bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo y bueno pues dadle like y suscribiros para más de estos vídeos muchas gracias por por verlo y nos vemos en la próxima peace